Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu santo reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y perdona nuestro mal obrar. Así como nosotros perdonamos las faltas de amor de nuestros hermanos. Y no nos deje caer en la tempación. Y librarnos de todo mal. Padre bueno, Padre nuestro. Padre bueno, Padre nuestro.